En los casos en que te pidan una prefactura, es necesario de todas maneras concretar la venta. Para esto, aquí lo que tenemos es que ya se concretó la venta, no nos han pagado todavía. Va a ser la venta que tenemos aquí en el renglón número 5 y nos vamos a seleccionar en el menú contextual donde dice facturar. Damos clic y en la ventana que nos aparezca, vamos a ver que tenemos aquí las opciones de confirmar los datos fiscales y tenemos el botón que dice prefacturar. En este caso, vamos a dar clic aquí y se va a estar generando la prefactura. Podrás haber visto que no te está pidiendo que o no está registrando que está timbrando. Exacto. Vamos a verificar cómo queda el documento. Vamos a ver el desplegado. Y veremos que aquí en donde dice estado, dice que es una prefactura. En la forma de pago nos dice que está por definir. Y en método de pago nos dice pago en parcialidades o diferido porque el pago no se ha concretado. Bien, tenemos esto, damos clic en cerrar y vamos a imaginar que posteriormente ya te hacen el pago. Y para efectos de confirmar el pago nos vamos a donde está la venta. Esta es la venta que vamos ahora sí ya a confirmar cuando nos hagan el pago. Tenemos aquí la factura y vemos que está como cobro pendiente. Entonces ya nada más decimos aplicar el cobro. Si hay alguna referencia, registramos la referencia. Damos clic en aceptar. Con eso estamos confirmando que ya está pagada. Y nos vamos a donde dice facturas. Y entonces aquí volvemos a dar clic en facturar. Para emitir ahora sí la factura. Aquí pondríamos la forma en la que haya sido pagada. Y damos clic en facturar. Ahora sí está timbrando la factura. Y de esta manera ya vamos a tener la factura definitiva. Vamos a verificar cómo quedaría. Y vemos que ahora sí ya aparece con su folio fiscal. En forma de pago, ya aparece ahora sí la forma de pago que registraste. Fue pagado en una sola exhibición. Gracias. 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 Gracias.